¡Qué bendición es saludarlas, enviarles un fuerte abrazo y desear que el Señor las guarde! El devocional titula Dios puede abrir tu mar rojo, escrito por Pablo Marcelo. La cita bíblica la encontramos en Éxodo 14, 21 y 22, dice Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Seguramente ya has atravesado por situaciones que parecían sin salida. Quizás hoy mismo estás padeciendo una de esas circunstancias en las que te parece que todo va hacia la destrucción. Pero, el Dios de los imposibles siempre obra en pensamiento lateral. Ve salida donde el ser humano solo ve escollos. Ve liberación, victoria y gloria donde el hombre solo puede ver esclavitud y derrota. Más de un hebreo debió haber pensado, Dios está loco. ¿Cómo vamos a avanzar por este mar inmenso si no tenemos barcos ni botes y somos miles de personas con ancianos, niños y bestias de carga? ¿Qué tendría que haber hecho Israel? ¿Debería haberse detenido a hacer un análisis científico estadístico de las probabilidades reales de que todo un mar se dividiera tan solo antes de una vara alzada y una mano humana que extendiese sobre el mar? ¿Deberían haber consultado a los filósofos, a los psicólogos, los sociólogos, los políticos o los historiadores, a los científicos, para ver si ellos daban su visto bueno sobre semejante orden? Si así lo hubieran hecho, hoy ya no existiría el pueblo de Israel. Lo único que hay que hacer y que se puede hacer en estos casos es tomarle la palabra a Dios, confiar en su poder y su sabiduría infinitos, obedecer la orden de Dios, que es la manera más concreta de manifestar nuestra fe en nuestro Padre Celestial. Los hebreos así lo hicieron, se mojaron las sandalias, empezaron a avanzar por fe y contra todo pronóstico humano pudieron ver las maravillas del poder de Dios. ¿Cuál es tu mar rojo? No importa cuál sea tu problema, llévalo a Dios. Él puede darte solución inimaginables para tus problemas. Puede sacar recursos de la galera y no solo liberarte de lo que te acosa, atormenta, sino también llevarte a un lugar de seguridad, paz y reposo. Amén.